El maestro Mario Weiss, en homenaje a Adrián Ramos, el nuevo Barón Rojo Sur, a la guante, acompañando al homenaje a Adrián Choc. Ya va quedando, ya va quedando y veo a muchos chillando, llorando, con envidia, con rayecitas. Lo siento, pero acá ahí tenemos un ídolo de verdad, no un ídolo prestado. Aguante muchacho, Adrián Choc. Mucho lo podemos hacer acá. Con Dante Adrián Choc.